¡Suscríbete al canal! 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 brochure que se sacó en aquella época es realmente muy lindo y creo que es un hermoso recuerdo yo voy a contar un asunto aquí en el año 96 ni siquiera existía UnaFood era, digamos, cuando el sistema de administración del fútbol era diferente que estaba toda la federación a mí me tocó entrar a UnaFood en el año 2000 cuando tenía si acaso un año de fundado y es un tema interesante, bueno, ahora que estoy otra vez ahí en UnaFood 90 minutos por la vida es una fecha oficial de la organización del fútbol de Costa Rica eso mucha gente no lo sabe, recordemos que en Costa Rica tenemos un problema de calendario, vos lo sabes sumamente complicado por la forma en que se juega el torneo en Costa Rica, sin embargo hay algo que nunca se ha puesto en tela de juicio, que son los 90 minutos por la vida, o sea, pase lo que pase, sea lo que sea ahora que estamos con este torneo tan complicado, los 90 minutos por la vida, cuando nosotros nos sentamos a preparar el año calendario, es parte o sea, es una fecha oficial de la organización de fútbol Son dos veces al año entonces Una vez al año Una vez, sí Sí, la primera edición, como les digo fue en el 96 la segunda edición la hicimos en el estadio Ricardo Zapriza, coincidió con que yo trabajaba en el Zapriza como gerente deportivo, ya en ese momento hubo algunos años que no se pudo realizar por temas de calendario y ya en el 2003 tenía igual, trabajaba en la liga en ese momento, hicimos la tercera edición y ya la UnaFood que donde estaba don José Rebollo, don Jorge Ortega ya oficializaron 90 minutos por la vida y lo calendarizaron dentro de la oficialidad que tiene que tiene UnaFood, entonces eso nos dio mucha mucha tranquilidad en el 98 hicimos le comentaba la segunda edición en el Zapriza y bueno, la recaudación fueron 8 millones, doblamos es de la primera edición y ya en la segunda edición tuvimos la linda idea, creo que hasta hoy y que nos emociona mucho que los famosos show out, verdad desde 40 metros Es en el único evento eso, o sea, que a la gente a los aficionados les encanta verlos porque eso en realidad es un tema que se manejaba en Estados Unidos antes de que estuviera la MLS se manejaba no sé si ese cuento no lo puedes contar no sé si fue usted el que se le ocurrió hacer bueno eso fue en ese año en el 98 se realizaba en Estados Unidos y entonces lo trajimos lo hicimos a la gente le encantó hasta hoy es parte todos los que vamos al estadio esperamos que por lo menos unos partidos queden empatados para verlos chorados verdad y y es muy emocionante verdad porque porque es muy complicado para el jugador correr 40 bueno 30 metros tal vez y rematar con un tiempo con un tiempo con 6 segundos y eso ha sido parte del espectáculo ¿cuál es la media de asistencia por año? más o menos la media de asistencia a ver por ejemplo ha ido incrementando la tercera edición que fue en Alajuela en el 2003 en ese año hicimos 12 millones lógicamente la 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 afluencia 2500 en la primera 5000 en la segunda 6000 7000 fue subiendo y cuando cuando inauguramos el estadio nacional verdad yo todavía no trabajaba en el estadio porque tengo 8 años de trabajar en el estadio nacional cuando se inauguró el estadio hicimos la primera edición hicimos las primeras tres ediciones fue estadio lleno o sea se vendió absolutamente toda la taquilla y fue fue muy lindo verdad ver los estadios totalmente colmados de aficionados cada uno con su bandera con su camiseta con su equipo y y que no hubiera las diferencias deportivas las dejáramos de lado y las y y de veras entendiéramos que hay coincidencias que nos unen verdad claro y que más que un evento como este que es en beneficio de los niños de la asociación de cáncer infantil en promedio en el estadio nacional en las últimas en las ediciones que llevamos que llevamos 11 ediciones en promedio han sido 23 25 mil personas ese ha sido en promedio un llenazo casi siempre y ojo que ya la gente se acostumbró a que si no va al estadio hemos sido ayudándole ayudándole a los a los aficionados para que nos ayuden por medio de las plataformas de de mensajería ahora con el simpe móvil es sencillísimo se conoce la entrada virtual no aparte de la entrada virtual el simpe móvil entonces ha sido muy chistoso y ya entrando un poco en detalle una vez en el estadio saprisa se iba a jugar el clásico y llevábamos en el medio tiempo cuando anunciamos ya la taquilla faltaba todavía un tiempo y llevábamos 15 millones en mensajería y resulta que Joel Campbell hace un golazo de baña al portero de la liga y resulta que bueno damos la taquilla y allá como a las 11 y media de la noche ya estaba yo en McDonald's comiendo una hamburguesa porque tenía mucha hambre ¿verdad? y resulta que me dijeron que no eran 15 que eran 45 millones o sea de ahí los clásicos por lo general el puro final por lo general la gente se emociona y dona mucho ahora en esta última edición ¿qué hicimos? y pasó exactamente lo mismo llevábamos a la hora del evento cuando arranca el evento llevábamos un millón millón y medio en simple por ejemplo ¿verdad? y resulta que la gente en este país es muy exigente y nosotros sabemos que aunque sea un evento de bien social debemos de hacer las cosas bien y cuando llevábamos el primer cuando iba a iniciar antes de la presentación de Joaquín Iglesias que apagamos las luces del estadio y cantó tres canciones estuvo bellísimo un juego pólvora llevábamos 10 millones y resulta que íbamos a la taquilla y le digo a Mayra Peraza que es la gerente general de la asociación que es parte fundamental de la organización del evento que nos esperáramos que esperáramos a que Joaquín Iglesias cantara y cantó Joaquín Iglesias y resulta que pasó de 10 a 35 millones solo el simple eso quiere decir que a la gente le gustó el espectáculo entonces no es solo preparar un evento en el que vamos a ver buen fútbol cuatro parte deportiva sino también de alguna manera tenemos la exigencia de hacer un evento que a la gente le guste que la gente se sienta satisfecha y que además del componente social tan importante como lo es ayudar a la asociación de cáncer infantil pues también hay un componente de espectáculo de entretenimiento y de entretenimiento de experiencia de show de show de experiencia de actividad de medio tiempo que a la gente le gusta y hemos hecho todos los años hemos hecho eventos competencia mascotas hemos tenido entre algunos cantantes Vía Libre Rogelio Cisneros ya le dije Joaquín Iglesias todos los años hemos ido presentando diferentes espectáculos y a la gente le ha gustado mucho y eso es parte de lo que preparamos casi un año porque el evento termina a las 10 de la noche de la primera semana de enero y ya desde ese momento hacemos una valoración de lo que se hizo bien de lo que no se hizo bien y siempre hay que corregir siempre si siempre todos los eventos hay que corregir ahora que tenemos muy poco tiempo le voy a contar una y estábamos esperando que llegara Walter Centeno y Alonso Solís en el Zapriza y se atrasaba y se atrasaba y la televisión nos decía que teníamos que empezar y resulta que era que los payasos tenían a Walter Centeno tomándole fotos y nosotros todos en la cancha esperando que abrancara el evento estaba atrasando la jugada estaba atrasando la jugada muy bien estamos conversando con don Ricardo Chacón quien es el gerente del Estadio Nacional vamos a ir a nuestro primer corte comercial ya regresamos aquí por el negocio del fútbol que tal de regreso aquí por el negocio del fútbol nuestro espacio semanal todos los jueves 7pm aquí por FUTV el canal del fútbol nacional conversando con don Ricardo Chacón antes de continuar con esta interesante charla tenemos una mención muy especial los invitamos al nuevo local de Chichi Sports Bar & Grill ubicado en el hotel Best Western Plus San José antiguo hotel Irasun con 16 años sirviéndole al público costarricense sus 24 pantallas para ver tu deporte favorito y los mejores platillos y las deliciosas alitas de Chichi y bebidas al estilo americano los invitamos a Chichi Sports Bar & Grill aquí en la Uruca José adelante con tu pregunta si bueno hay que recordar ahí tal vez un dato histórico Ricardo esto comienza como una triangular una triangular 90 minutos por la vida pero llega un momento en que se vuelve una cuadrangular cuando en que año se da ese cambio si bueno como usted bien lo dice de hecho que el evento está registrado es una marca registrada 90 minutos por la vida ya después pasa a ser 120 minutos pero el evento se llama 90 minutos por la vida como les decía el 28 de mayo de 1996 transcurrieron una cantidad de ediciones hasta el 2010 y ya en el 2011 cuando arrancamos con el Estadio Nacional tomamos la decisión de invitar al Club Sport Cartaginés y creo que ha sido muy importante la cereza en el pastel decimos porque bueno sabemos el arraigo popular que tiene el Cartaginés y la verdad que siempre siempre viene mucho aficionado al Cartaginés pasamos de triangular a cuadrangular pasamos de 90 minutos a 120 minutos pero le repito el nombre quedó registrado y yo creo que la gente la gente lo conoce la gente no solo del fútbol yo creo que el evento 90 minutos por la vida es un evento social más que un evento deportivo porque convoca a los clubes en un evento de bien social como lo es este de ayuda a la Asociación de Cáncer Infantil y a los niños de la Asociación de Cáncer Infantil quería comentarle a ver en qué se invierten los recursos que hemos ido generando en 90 minutos por la vida hemos generado ya estamos cerca dolarizando todos los ingresos de año a año de cada año digamos del día estamos hablando de que estamos cerca de llegar a 5 millones de dólares esperamos en esta edición llegar a 5 millones de dólares más de 3 mil millones de colones ese es un objetivo que tenemos para esta edición y bueno en que hemos invertido esos 4 millones más 4 millones 600 700 mil dólares bueno millón y medio de dólares se ha invertido en la ampliación del albergue de la Asociación de Cáncer Infantil que ha pasado de 12 habitaciones a 32 habitaciones hay que hacer un paréntesis los que hemos lamentablemente sufrido en carne propia lo que es la enfermedad del cáncer este mucha gente no entiende ahí creo hagamos ahí un paréntesis la gente no entiende que muchos niños vienen de zonas muy alejadas del país y que obviamente el tratamiento de quimio es un tratamiento muy fuerte muy invasivo para el paciente y que muchas de estas personas no tienen los recursos ni siquiera para venir a la ciudad de San José a hacer una quimioterapia mucho menos para un hotel todo lo que les da el albergue a esas familias más que el albergue también a ver eso que usted está diciendo a ver los recursos de 90 minutos por la vida y de algunas otras actividades que realiza la Asociación de Cáncer Infantil y de los aportes también de 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 empresas que hacen donaciones sirve para para que absolutamente todos los niños en Costa Rica primero que todos estén detectados somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene un 0% de exerción de niños con cáncer o sea todos están detectados absolutamente todos reciben tratamiento se les dan viáticos para que se monten en el bus de frontera a frontera para que vengan a la capital para que reciban el tratamiento durante cuatro días cuando es quimioterapia dependiendo del tipo de cáncer que tengan y y en el albergue que les comento que pasa de 12 a 32 habitaciones cada cuartito tiene una cama grande y una cama pequeña lógicamente la pequeña es para el niño y la grande es para el acompañante que casi siempre son la mamá el papá o algún familiar y lógicamente se dan todos los alimentos además se dan los medicamentos que la caja costarricense de seguro social no tiene se compran con esos dineros se compra equipo de punta o sea de la última de la última generación para que los equipos y para que los niños puedan puedan tener el mejor tratamiento a ver hace muchos años antes de que la asociación de cáncer infantil naciera era muy complicado porque no había ni equipo y entonces prácticamente que si a alguien se le detectaba cáncer era muy difícil que tuviera un tratamiento adecuado ¿verdad? estoy hablando de hace 40 años que la asociación tiene aproximadamente 40 años y con los años con todos los recursos que hemos ido recogiendo con la tecnología lógicamente que ha ido mejorando lo que le quiero decir es que antes era o sea no se recuperaban porque porque no había equipo no había nada adecuado hace 40 años a Dios gracias en este momento el 75% de los niños con cáncer se recuperan gracias a los tratamientos gracias a los medicamentos que se compran toda la infraestructura que tiene toda la infraestructura hay en la asociación también por ejemplo hay grupos de duelo cuando los niños se van hay psicólogos que le preguntan a los niños o que cuando los niños hacen preguntas a la hora que sea porque puede ser en la mañana en la noche en la madrugada cuando el niño ve que que se le está cayendo el pelito producto de la quimioterapia es muy importante que haya un profesional que sea el que conteste esas preguntas ¿verdad? entonces también hay trabajadora social como les decía porque tampoco es justo que los niños estén porque así lo dicen y porque me me consta estén en un hotel cinco estrellas durante los días de tratamiento y después se vayan a su casa y y estén en una condición más complicada mucho más complicada entonces también hay una trabajadora social se hacen diarios y se le dan a la familia diarios para que el niño durante toda la semana durante todo el proceso de tratamiento pueda tener una alimentación adecuada y bueno también en ocasiones se se compran vestiditos para las niñas o o para los niños para que en algunos momentos puedan recibir el cuerpo de Cristo antes de irse eso también sucede y y gracias a todos estos recursos que que tenemos en la asociación y que gracias a 90 minutos por la vida que es un un porcentaje importantísimo del 45 50 por ciento del presupuesto de la asociación que es de aproximadamente 400 millones es que podemos hacer todo esto y podemos darle calidad de vida a los niños de la asociación y y el albergue o como se llama el albergue el albergue vive de los ingresos totales que recibe de esta de esta de estos partidos el ingreso o o hablemos del 50% digamos aproximadamente el 50% de los ingresos son generados por 90 minutos por la vida hay donaciones de grandes empresas de ese país que que siempre han creído en la asociación hay bingos y hay algunas otras actividades que realiza la asociación de cáncer infantil pero lógicamente el evento estrella es 90 minutos por la vida es el evento que que es el gran generador del ingreso de un 50% del ingreso y sobre todo también porque no es solo generador de ingresos sino también es un generador de conciencia social 90 minutos porque tener el lujo de tener al Deportivo Zapriza al Club Esport Herediano a la Liga Deportiva Alajuelense y en estos últimos 11 años al Club Esport Cartaginés pues hace lógicamente que la atención del país esté centrado en el evento es el primer evento del año y de alguna manera ahí hacemos campañas para que la gente entienda de que si tenemos niños tenemos que ser vigilantes que si el niño tiene mareos constantes que si el niño tiene vómitos constantes que si tiene moretes en el cuerpo que no tienen razón de ser o sea que no son producto de un golpe puede ser cáncer y entre más temprano se detecte el cáncer hay más posibilidad de que los niños se recuperen muy bien me parece interesantísimo porque estos datos muchas veces la gente desconoce Ricardo porque si bien la gente asiste al partido con mucho fervor y apoya también estas iniciativas pero mucha gente no sabe en qué se destinan y para qué se destina que creo que es lo más importante en este caso como nos está explicando Ricardo y que es un evento donde la obra se ve y lamentablemente todo lo que es equipo médico y ese tipo de cosas son cosas muy caras todos los equipamientos particulares que debe llevar un paciente son sumamente caros y los medicamentos que muchas veces caja no puede dar ellos los cubren y también son muy costosos yo realmente bueno realmente impactante hay un par de cosas hasta que me hicieron vibrar son impactantes son fuertes y realmente qué bonito tener esta oportunidad para que todos nuestros aficionados al negocio del fútbol entiendan que bueno si usted puede asistir y ver todo el espectáculo o show que hay que es realmente muy hermoso hay muchas formas hay muchas formas ahora con las tecnologías que el SIMP móvil que los mensajes entradas virtuales hay muchas formas de colaborar si así es ya a partir del primero de noviembre gracias a la colaboración de muchísimas entidades por supuesto que los organizadores como siempre decimos son los cuatro clubes verdad porque son los que tienen el poder de convocatoria pero hay grandes empresas por ejemplo JBQ que es el que nos nos hace la publicidad ya a partir del primero de diciembre bueno perdón primero de noviembre se empieza con todo lo que es la publicidad ya se hizo la grabación en la grabación estuvo Mariano Torres representando a Zapriza Pipo González representando a La Liga José Gabriel Vargas representando a Cartaginés y Yendrik Ruiz representando al al Herediano y estoy seguro que les va a gustar muchísimo porque porque hay imágenes muy enternecedoras de niños que en este momento están recibiendo el tratamiento y de niños que de veras necesitan de todos nosotros verdad y creo que esta organización que se trabaja con un año de antelación y siempre tratamos de que el año siguiente sea mejor que el anterior eso eso es difícil pero a Dios gracias creo que lo hemos sido lo hemos sido logrando gracias también al apoyo de las televisoras que siempre nos apoyan todas las televisoras comunican un poco lo que lo que queremos porque no es solo promocionar un evento es concientizar a la gente de que por supuesto que en un país tan solidario como este debemos ayudar debemos apoyar debemos ir al estadio y lo más importante también debemos concientizarnos de que tenemos todos una responsabilidad de cuidar a nuestros niños y y bueno darle gracias a Dios posiblemente de que no tenemos un niño enfermo y que como siempre decimos uno de los lemas más importantes de la asociación de cáncer infantil es que el niño sano ayuda al niño enfermo y por eso tratamos de que todos vayamos con las camisetas no importa la rojinegra la morada la azul y blanca o la rojiamarilla 90 minutos por la día es una excusa para ver fútbol pero sobre todo lo más importante para para solidarizarnos con con las familias que en este momento están luchando contra el cáncer infantil y además es un proyecto país porque si efectivamente estos cuatro equipos que son digamos equipos más funcionales pero esto es un proyecto país hay gente nicoyano liberianos limonenses porteños este que también se tienen que sumar a todo esto si nosotros nosotros tenemos siempre amigos que contratan microbuses que vienen de liberia de caña de san carlos de todo el país eso eso la verdad que es una una bendición y y bueno el objetivo es ese verdad el objetivo es que de alguna manera podamos conseguir un recurso económico importante pero también concientizar a la sociedad de esta enfermedad de los alcances y de la obligación que tenemos todos de de ayudar a esta noble causa que por supuesto que doy fe desde el primer día de que absolutamente todos los recursos van a quien corresponde que creo que eso es lo más importante y es un tema de credibilidad eso de alguna manera lo que la gente sabe y tiene conciencia de que todos estos recursos van a quien corresponde muy bien estamos conversando con don Ricardo Chacón vamos a ir a nuestro segundo corte comercial ya regresamos aquí por el negocio del fútbol de regreso aquí por el negocio del fútbol nuestro espacio semanal todos los jueves 7 pm los invitamos a que nos sigan también en redes sociales como arroba el negocio del fútbol José el próximo viernes el próximo sábado es el clásico nacional y el domingo también puntarenas contra heredia apenas para ver esos partidos en un lugar como este verdad como chichis excelente aquí 24 pantallas y con toda la comodidad de parqueo y también la cocina exquisita mejor las salitas que se vengan para chichis que aquí no van a perder detalles de las semifinales y con una excelente atención muy bien conversando con don Ricardo Chacón Ricardo hablemos un poco porque este tipo de eventos también conlleva una gran iniciativa de marketing deportivo ¿verdad? de cómo de cómo hacer que la gente no solamente llegue al estadio pero también contribuya que la gente participe y que tenga esa conciencia eso conlleva años y conlleva un trabajo bien elaborado de proyectos de mercadeo ¿verdad? y no solo eso también para cuadrar ahí Javier y este servidor hemos hablado varios programas ¿verdad? muchos programas del tema fútbol y el tema show el tema experiencia es más casi que yo me atrevería a decir Javier que hemos criticado un poco hemos criticado constructivamente a los equipos de fútbol porque se ha vuelto a veces un poquillo monótono esa es la palabra aburrido no hay no hay como no hay que entretenerse ¿verdad? estás en el estadio y estás antes del partido o en medio tiempo y no hay nada que hacer Ricardo y vete ustedes han hecho lo que nosotros hemos replicado de hacer no solo obviamente la calidad de fútbol y hacer los shootout todo que es muy bonito pero ustedes de verdad hacen un show para entretener a todas las personas que van a colaborar esa es la parte que queremos si bueno por supuesto que la organización es muy compleja ¿cuántos participan Ricardo? bueno en realidad participamos pocas personas en lo que es organización digamos Mayra Peraza que les decía que es la la gerente general de la asociación y este servidor digamos nos distribuimos el trabajo Mayra hace la parte operativa imagínense que nosotros a Dios gracias por la credibilidad que hemos tenido en estos últimos años con solo mandar un correo a los patrocinadores ya tenemos a casi todos los patrocinadores por ejemplo tenemos 6 bancos que patrocinan el evento imagínense la credibilidad de tener 6 bancos o 7 bancos en un solo evento ¿verdad? eso quiere decir que de alguna manera todos los bancos han entendido de que es un tema de responsabilidad social que aquí no hay exclusividades de ninguna índole porque porque trabajamos por los niños ¿verdad? entonces conseguimos los patrocinadores hay una comisión en donde está la presidenta de la asociación doña Ginera Arguello don Roger Brenes hay una comisión de relaciones públicas en donde hay entrañables amigos que que divulgan como Lidio Garrieta como Lidio Roberto de Navides don Ismael Madrigal el licenciado Chacón también y a lo largo de todos estos años hemos tenido esa comisión nos ha ayudado nos ha ayudado muchísimo a divulgar el evento por supuesto que lo más importante es el venue ¿verdad? y a Dios gracias antes de que de que llegara al estadio nacional primero los equipos nos lo nos cedían las instalaciones todos trabajaban a Don Oren como lo hacemos todos los clubes todos los clubes y todos nosotros trabajamos personalmente a Don Oren en el estadio nacional lógicamente ya es mucho más complicado entonces a un precio mínimo contratamos la seguridad la limpieza los acomodadores salen de los mismos ingresos si si en realidad es poco porque le repito todas las organizaciones que nos apoyan en el evento nos hacen un precio mínimo ¿verdad? y bueno toda la logística del evento nos sentamos con la televisora también para programar todo lo que son las actividades para que sepan qué es lo que vamos a hacer y sobre todo ahora últimamente bueno el show del medio tiempo ¿verdad? que es previo al clásico al último partido hemos tenido a Carlos Guzmán cantando soy tico con un piano en el centro de la cancha espectacular ahora en este último Joaquín Joaquín Iglesias que estuvo también lindísimo y todos estos años ¿verdad? nos gusta muchísimo también reconocer al artista nacional ¿verdad? Vía Libre Gaviota Rogelio Cisneros la banda Chiquichiqui o sea muchos de los grandes artistas de este país han estado en Don Ricardo Padilla porque bueno la verdad que es un lujo tenerlos a todos ellos y eso ha sido parte del espectáculo ¿verdad? la gente espera mucho este espectáculo del medio tiempo en estos últimos años hemos apagado las luces del estadio y eso le encanta a la gente ¿verdad? y el juego pólvora y por supuesto que el espectáculo de los cuatro partidos ¿esperan alguna modificación o mejorarlo en cuanto a espectáculo tomando ideas de de sí, sí tenemos algunas toda esta parte electrónica de tecnología también ¿verdad? sí, tenemos algunas sorpresas para este año porque a ver el año anterior dejamos la vara muy alta ¿verdad? y siempre decimos que vamos a hacer un espectáculo superior al del año anterior todos los años creo que a Dios gracias hemos ido evolucionando la gente de alguna manera nos ha ido ayudando a que el evento siga perteneciendo perteneciendo a todos los costarricenses y que está en el corazón de los costarricenses y sea el primer evento del año ¿verdad? y le repito estamos generando en estos últimos años en el Estadio Nacional más de 200 millones por evento eso es eso es mucha plata Dios gracias eso es mucha ayuda para la Asociación de Cáncer Infantil pero pero es una gran responsabilidad entonces ¿cómo hacer que el aficionado siga siga yendo al evento apoyando siga disfrutando del evento siga apoyando a la Asociación de Cáncer Infantil eso es una tarea que que todos los años tenemos aparte de la logística ¿verdad? que le repito por ejemplo negociamos con la televisora Canal 6 o Canal 7 y ellos sacan toda la publicidad durante todo el mes de diciembre y enero y ellos y sí y ellos producen la transmisión del evento ya nos sentamos y les les hacemos un una explicación de qué es lo que vamos a tener para que también se pueda ver por televisión muy bonito para que la gente en su casa también disfrute del evento y nos apoye por los diferentes medios como les decía y por supuesto que todo eso es una responsabilidad las entradas se compran por medio Special Ticket y y la gente pues llega ilusionada de ver un espectáculo que que le repito que a todas a todas luces es diferente de lo que de lo que es un partido de fútbol de campeonato nacional porque están los cuatro clásicos están los short out y por ahí algunas sorpresas que tenemos para esta ocasión y el espectáculo de medio tiempo que la gente lo espera mucho y que todos los años tratamos de que sea mejor que el año anterior eso eso por supuesto y lo más importante el sentido social que tiene que tiene el evento el sentido de colaboración y de apoyo a los niños de la asociación de cáncer infantil cuantos cuantos niños hay hoy día aproximadamente 250 entre 250 y 300 niños son los que están recibiendo tratamiento en Costa Rica hay un nuevo caso de niños con cáncer cada tres días son 180 casos en promedio por año de niños con cáncer hay diferentes tipos de cáncer ¿verdad? y por supuesto que todos esos tipos de cáncer la asociación de cáncer infantil los ve y por supuesto como le decía de acuerdo a la trabajadora social a los psicólogos y a todo el trabajo que se hace todos los niños están en tratamiento y cuando cuando vamos a a a San Yud en Estados Unidos se sorprenden de todo lo que se ha hecho en Costa Rica porque les repito o sea que en un país tengamos un 0% de exerción de niños con cáncer eso es un trabajo extraordinario y muy complejo para para una organización una ONG como es la asociación de cáncer infantil a Dios gracias gracias a a tantas colaboraciones que recibimos y sobre todo le repito en un porcentaje alto 90 minutos por la vida que que ya desde hace muchos años ha sido el gran generador de ingreso y que hizo que la el albergue de la asociación pasara de 12 a 32 habitaciones y y le repito estamos a Dios gracias muy cerca esperamos si Dios lo permite y y con el apoyo de todos los costarricenses sin distingo de color deportivo eh porque es un evento social podamos alcanzar el objetivo de llegar a los 5 millones de dólares bueno este confirmemos la fecha ya claramente establecida si ya 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 conversamos con y agradecemos por supuesto muchísimo a la una food porque antes de arrancar el campeonato siempre definimos antes de definir el calendario del torneo de clausura primero se define eh la fecha de 90 minutos por la vida y va a ser el sábado 7 de enero eh a las 7 de la noche por supuesto también lo 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 coordinamos con la televisora en este caso en esta ocasión porque es en cada edición se cambian los canales en esta edición va a ser canal 7 y y bueno coordinamos con con teletica que que ha sido un respaldo incondicional igual que repretel para el evento y eh definimos que fuera sábado a las 7 de la noche tal vez no puedes adelantar algunos detalles pero de que tenemos un buen show de medio tiempo lo vamos a tener un super show en el medio tiempo se los aseguro y eso siempre de alguna manera siempre hemos siempre hemos dado pistas verdad y la gente después de de escuchar le pregunta a uno pero mira pero pero que es eso de 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 que nos van a llevar a volar y después nos van a llevar a la luna y al final vamos a sentirnos muy orgullosos de ser costalicenses entonces yo le ya después del evento se dan cuenta de que cuando cuando decimos que los vamos a llevar a volar es cuando Joaquín Iglesias cantó volaré cuando decimos que los vamos a llevar a la luna fue porque Joaquín cantó que vas a hacer esta noche y cuando hablamos de sentirnos orgullosos de ser costalicenses es porque bueno en ese momento Joaquín cantó la patriótica costalicense verdad pero años anteriores Carlos Guzmán cantó soy tico verdad y la verdad que a uno se le eriza la piel porque la intención de 90 minutos por la vida también es hacer que los costalicenses nos instamos orgullosos del país que tenemos de la sociedad tan solidaria que tenemos y por supuesto de que nosotros los que hemos tenido el privilegio de algún día ponernos una camiseta de fútbol de alguna manera también podamos retribuirle a la sociedad un poquito de lo que hemos recibido durante todos estos años Ricardo no sé si quieres agregar algo más creo que hemos tocado casi todos los ángulos pero no sé si queda algo pendiente si no yo creo que nada más invitarlos vamos a hacer la conferencia de prensa siempre por respeto a la a la Teletón siempre la hacemos a principios de después el martes después de de la Teletón y bueno pues que estén pendientes porque estamos seguros que que en esta oportunidad van a sentirse muy orgullosos de de sus equipos de todo lo que hacen sus equipos en temas de responsabilidad social y y sobre todo de que tenemos una sociedad de oportunidades de que a pesar de las dificultades que puedan pasar las familias y sobre todo en este caso los niños que que están luchando contra el cáncer podamos tenderles una mano y darles una oportunidad de que puedan salir adelante eso creo que es lo más gratificante y y a Dios gracias creo que durante muchos años hemos tenido esa palabra que les digo que es credibilidad porque les reitero y se lo repito después de trabajar en este proyecto 27 años desde la primera edición les aseguro que absolutamente todos los recursos van a quien corresponden y son para apoyar a las familias y a los niños que están luchando contra el cáncer infantil es importante la transparencia muy bien Ricardo pues la verdad un agradecimiento porque de verdad quedó muy claro cuáles son las iniciativas y cuáles son los resultados de un proyecto tan interesante y que tiene un impacto social importante en nuestro país y a ustedes pues también un agradecimiento nuevamente por estar en contacto o en sintonía con nuestro programa El Negocio del Fútbol los esperamos la próxima semana jueves 7pm aquí por FUTV se cuidan bendiciones y nos vemos pronto gracias esto fue tu programa El Negocio del Fútbol gracias por acompañarnos te esperamos el próximo jueves a las 7pm acá en la señal de FUTV el canal del fútbol nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!